Buenas, 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 a esta hora de la mañana, noticias frescas, póngale cuidado, aquí el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián, se está quejando con el gobierno nacional, porque dice que le niega la renovación de la delegación minera que Antioquia tenía desde hace 22 años, escúchenlo. Se veía venir, el gobierno nacional nos niega la renovación de la delegación minera que Antioquia tenía desde hace 22 años, es un acto que desconoce la autonomía de las regiones, la riqueza de sus recursos naturales y su justa definición sobre la abstracción de los mismos, un centralismo que asfixia, que fastidia y que divide. Nos cierra las puertas a una minería responsable, amigable con el ambiente, legal, mientras que a su vez le abre las puertas a la delincuencia y a la explotación ilegal e irrespetuosa, depredadora de nuestras condiciones naturales. Nos pone muy difícil la situación, esta decisión del gobierno, pero sabremos encaminarnos y superar cuanta adversidad nos quieran establecer sobre el camino desde el gobierno central. El liderazgo es para echarse las causas difíciles al hombro, las fáciles se tramitan solas.